Música Dicen que ha venido nuestro Redentor, dicen que ha venido el Niño Jesús. A cantar, a bailar, es día Navidad, a cantar, es día Navidad, a bailar, es día Navidad. Poquitos de cielo, poquita de seda, tiene el Niñito, qué lindo, Niñito Jesús. Hay que ver al Niño, qué alegre está. Hay que ver al Niño, qué alegre está. A cantar, a bailar, es día Navidad, a cantar, es día Navidad, a bailar, es día Navidad. Poquitos de cielo, poquita de seda, tiene el Niñito, qué lindo, Niñito Jesús. Poquitos de cielo, poquita de seda, tiene el Niño Jesús. Poquitos de cielo, poquita de seda, tiene el Niño Jesús. Allá baja Jesucristo con sus rayos de cristal. 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 Allá baja Jesucristo con sus rayos de cristal, alumbrando el universo, el universo con sus rayos de cristal. Alumbrando el universo, el universo con sus rayos de cristal Alegría, alegría por el día de Navidad Alegría, alegría De aquel tronco nace la rama, de la rama nace la flor De aquel tronco nace la rama, de la rama nace la flor De la flor nace María y de María el Redentor De la flor nace María y de María el Redentor Alegría, alegría por el día de Navidad Alegría, alegría Alegría, alegría por el día de Navidad ¡Alegría, alegría! 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 ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría!